hola bonitos cómo están yo soy miguel aquí no soy brasileño y hoy vamos a hacer una reacción a django versus sandro que ya me dieron que es una puré de titanes así que estoy muy ansioso de verdad para ver esta gran batalla yo vi que te gusta a ti a ustedes me gustó mucho les gustaron le gustó no sé mi último vídeo que estoy acompañando con ustedes la nueva temporada yo soy grandes batallas y de verdad está buenísima la última vez fue de mí y a de él yo creo y ganó del joaquín al carretero perfecta yo me tengo decirles así tienes las redes sociales y suscríbete a este canal y ya nada vamos yo ya le estoy pidiendo que por favor de lo deje la primera vez que veo jose jose sin saco esperanza es que venido ligerito he venido preparado para la batalla así como todo ha venido como bruce lee está perfecto cada uno ha venido como considera que pueda ganar la batalla ok ligerito y bruce lee entre los dos quien toma la cabeza de diango hola de bumburi hola de bumburi adele está ahí jugando candy crash oye está pasando piola bumburi se llevó un gran hermano y amigo bueno ustedes ustedes están ustedes más bien la decisión y en este caso en particular está en sandro saber si es que reta a bumburi a diango o adele vamos a girar entonces por favor gracias jose jose y ahora sí diango bumburi o adele uno de ellos será retado por sandro jose jose le ha pedido la cabeza de diango a sandro pero eso no depende de jose jose en la decisión desandrón ya lo tiene ya está en su cabeza y ahora y lo muy aparte de todas las bromas no esperado El duelo esperado Mira a José José ¿Qué pasa? Y José José se molesta A mí me toca Por favor eso Ya está muchachos También te voy a retar a ti Tranquilo hermano Sandro está seguro que le va a quitar la silla a Diango Sandro está seguro que le quita la silla a Diango Muy bien, ya está en posición Entonces Muy confiado con su traje de Bruce Lee Como ha dicho José José Va entonces Rosa Y hay mucha agitación Canta Sandro Bye Sandro No tengo idea de quién puede ganar Yo soy Sandro Atención a estos hogares Esto Es una fiesta Es que ya está un poco cliché Pero para mí Todos los inventadores Son Pueden Logran llegar a un nivel de Igualdad Con el de original Muy bien Rosa como blanca diosa como blanca diosa como florer Rosa tu amor me condena a la pena de sufrir Rosa rosa dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca que me causa llanto por quererte tanto solo a ti ¡Ay! 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 Rosa rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si alguien no iba a morir, serás tú por mí Ay, Rosa, dame todos tus sueños Mira, ¿no ves? ¿No ves que el dueño? Ay, de tu amor quiero ser Ay, dame, de tu ayer las heridas Ay, vida, tú me has detener Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo hago un hizo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si alguien no iba a morir Ay, moriré yo por ti Ay, da Ricardo Morán Ay, Rosa, Rosa Ay, Rosa Cano Morán se parece con mi amargo Los dos son peladís A todas mis rosas que me están viendo desde casa Para todos ustedes, les voy a mandar desde aquí La vacuna Pero la vacuna Contra el aburrimiento, eh Y para las que no se llamen Rosa También, oh Rosa, Rosa, Rosa Mari, Katia, Ricardo Rosa, 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 Rosa Rosa, 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 Rosa. Jajajaja Ay ¿Y lo dijiste? ¿Ya acabó? No, no, tranquilo Porque eres un extraordinario cantante y un gran amigo, Jairo Pero tienen una voz muy... En serio, tú te mereces una batalla a tu altura Y por eso, déjame terminar el coro de esta canción Y ahorita voy y te atiendo, eh ¿Eh? A ver Que peña todo... Venga Eso es, a ver... Aaaaa Ya A A Jajajajaja Siiii Por eso no esperaba Por eso no No esto de verdad fue Inesperable En el escenario Totalmente sorpresivo Espectacular Qué tal derroche de energía Qué bárbaro de verdad Se ganan todos los aplausos El gran Sandro Y ahora Diango mira atentamente Lo que tiene que hacerlo Mira Sandro como diciendo me mataste Pero no te preocupes que yo también Tengo lo mío Ya está en posición Se prepara para mostrar todo su talento Canta Europa Él es Diango Diango Creo que va a superarlo No creo Yo soy Diango y Sandro A ver Puede ser que si no lo vimos No vimos En que derrota Te gané En que batalla Me rendí Me defendí Me you Amigo Amigo Este Esta Es la Batalla más cerrada de toda esta temporada seguro después de Adele no, primero esta, después de Adele Adele y Demi y te vi de un solo trago tu copa quiero que vivas conmigo quiero andar por tus caminos de Europa Te pretezco, te quiero, te siento me envuelvo en el silencio te llamo, te encuentro siempre a mi lado soy tu esclavo liberado atado, amante en mi opinión antes, ya en el medio de la invitación de Django voy a decir que que el show, el show en completo ven yo santo, pero por la voz la que más me gusta es de Django así que estoy muy dividido aprende, aprende quiero que vivas conmigo quiero andar por tus caminos de Europa Arriba 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 Indeciso No tengo idea de que engañe A ver, en el momento final yo le digo quién que he hablado contigo, que eres un showman de pieza a cabeza. Me encanta. Nosotros pedimos show acá y tú nos has dado eso hoy día. Me encanta, me encanta lo versátil que eres en el escenario. Felicitaciones. Dicho todo eso, también tengo varias cosas que decirte. Uuuuh. Eh, no tan buenas, digamos. Entre la imitación y la parodia sabemos que hay una línea muy delgada, tan delgada como yo. Usted, señor, está pasando esa línea y hoy lo he visto parodear a Sandro. Ha perdido el personaje para mí. Eh, y además, usted reta al señor Jair. ¿Quién es Jair? Acá está Jango, no Jair. Jairo. Jairo, Jairo. Jairo, Jairo. ¿Quién es Jair, Katia? Jairo, Jairo. Bueno, pero entendiste. Falta una O, es una O nada más lo que faltaba. ¿Quieres una pala para seguir cavando tu propia tumba? No, gracias, señor. Porque usted también, cuando Adel pierde el personaje, la está gritoneando. Me confundí de nombre. No hay problema. Eso no es su chamba, señor. No, no, Katia, tranquila. Criticarme a mí, no. Criticar a los concursantes. Tranquila, Katia, tranquila. ¿Usted no se meta? ¿Usted es conductor? ¡Oh! Hermana, amiga y mujer, lo que pasa es que... Katia, te iba a ayudar. Tú tampoco te... Y págame los 50 soles que me deben primero y después hablas conmigo. Katia, te iba a ayudar, nada más. Entre Jair y Jairo, hay solamente una O. No, era nada más lo que quería ayudar. Gracias. No, tú no aceptas la ayuda, no hay ningún problema. No, está bien. Gracias. Te falta el O. Entonces... No te voy a pagar nada tampoco. Hay que estar... A ver, mira quién te organiza tu quinceñero ahora. Hay que estar atento con eso. No es su amiguito, señor Tonicam. Es el artista. Muy bien. Ya después que bote toda la billy con usted, señor... Diango, Jairo. Felicitaciones. Muy bien sostenido el personaje de principio a fin. Vamos a ver qué pasa esa noche. Uh... Ay, no, tiró los papeles. Mari Carmen, por favor. Gracias, Mati. Bueno, yo creo que mi compañera no ha chequeado la trayectoria de Sandro, que es un artista muy irreverente, con muchos movimientos, que puede tener el extremo de ser este tipo romántico, y después podemos ver pues a alguien realmente como que endemoniado con su arte y disfrutar. Tiene muchos extremos este personaje. Este personaje... Has estado en personaje para mí de inicio a fin. Yo voy por... Yo voy por... Yango. Lo que dijo... Una primera jurada. Y con ese traje del fondo atrás. Ha sido un cuadro que no olvidaré jamás. Muy bien. Yango cantándole a Ultra Siete. Era una cosa rarísima. Me encanta que te hayas atrevido, me encanta que hayas arriesgado, que hayas roto ese límite, porque eso es lo que queremos, que vengan a arriesgar. Yango, tu elegancia, el control de tu imitación, tu matiz, tu interpretación cautiva. Excelente presentación también. Los dos son un monstruo. Qué privilegio tenerlos en este cine. Es verdad, es verdad. Muy bien. Si lo dice María Mercedes, va a servirle usted. Sí, señor. Ah, no, María Mercedes. Se metió en el personaje. Muy bien. Ricardo Morán. Ay, ay, ay. Yo estoy claramente de acuerdo con Mari Carmen y me parece que Katia parece que no... Hoy día no está en su día, la verdad. Uy, la mierda. Está en su día. Ah, ¿está? Ok, perdón. No, este... Eh, Sandro... Bueno, a los dos es un placer verlos en el escenario. Los dos... Aquí no ha habido errores. Los dos han estado muy bien. Y yo no veo al personaje parodiado. Sandro es el Elvis Presley de Latinoamérica. Y este es el tipo de cosas por el cual se le conoce. Y... Disfruto mucho ver cómo las haces en el escenario. Y las has hecho tuyas. Muy bien. No sé, yo voy por Django. Una linda canción. Muchos fans estaban reclamando que la cantaras en esta temporada. La has hecho muy bien. Mucha emoción. Es difícil sostener la emoción cuando tienes que cantarle a... A esta especie de... 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 De Oscar extraño que está todo dorado ahí parado. Es una especie de mal hecho. Así que faltaba poco para saber, amigo. Ustedes y vos dos. Admiro que no te hayas reído. Que hayas podido cantarle los caminos de Europa al señor vestido de... Al Avenger vestido de dorado ahí. Este... Que te hayas aguantado. Este... En general han sido dos grandes presentaciones. Pero... Para esto es para lo que hemos hecho este programa. Eso, eso. Muy bien. Perdón, perdón, perdón. Sí, no, no. La réplica, la réplica. Como para terminar redondear lo de Ricardo, ¿no? Que dice que yo no sé qué. ¿Por qué él también no va contra el señor Tony Cam? Y dice, ¿por qué has perdido el personaje? Igualito que le dijo a él. ¿Por qué? Quiero que me sostengas eso. ¡Uh! Porque esta presentación, así, con este baile, y con esta actitud, y con ese timbre de voz, yo la he visto cuando nosotros nos preparamos con el material para pintarlos. Y creo que ha hecho el personaje. No, no, no. Te estoy diciendo cuando Tony le dijo a Jairo, no le dijo, Jango, esta canción va para ti. Le dijo, Jairo, amigo. Ahí rompió el mensaje. No escuché a ver. Porque usted, señor, no le dice algo. No escuché eso. ¿Le dijo Jairo? ¡No! Le dijo, este... Pero si Sandro estuviera acá, ¿se referiría al señor como Jairo o como Diango? Como Diango, por supuesto. Esa es responsabilidad del imitador, referirse a sí mismo como el artista, pero ¿cómo le griten los demás? A mí, por ejemplo, me gritan pelado, y yo me llamo Ricardo. Claro. Esa no es mi culpa. Bueno, entonces, lo que le dijo sobre Adel también... Adel está en derecho. Es al revés. Ay. Bueno, chicos, pueden explicarle... Creo que no está en el programa, ¿no? No, no saben explicarle. ¿Podemos continuar con el programa? Sí, cualquier cosa lo resolvemos en mi Instagram, arroba maricarmenmarins, y ahí ustedes van a enterar de cómo terminó todo esto. Buenísimo. A ver, llegó el momento complicado para el jurado. El momento de saber quién va a la tribuna. Si Sandro o Diango. Ya está Katia escribiendo lo propio hace Ricardo, y veo que maricarmen también se sumó. Ya están los tres. Poniendo su veredicto en la pizarra. No es por Diango, pero... Por favor. No hago idea. Dinos. ¿Para quién va tu voto? Y es va para... ¡Diango! Por el momento, Diango se quedaría en la tribuna. Mari Carmen, tu voto va para... Se lo enseña Katia. Tu voto va para... Tres, dos, uno, volteamos. ¡Sandro! Y nuevamente, Ricardo Morán. Tiene el voto que decide absolutamente todo. Y es que va por Sandro o Ricardo. Y es que va a dejarlo. ¿Quién lo tirá? Si Diango va a su sitio, o si Sandro ocupa ese lugar... ¿Quién lo hará la familia? ¡Quién lo hará la familia! Dios, mi corazón está... Mi corazón está... ¡Disparado! Dos. Uno. Ricardo, por favor. Ahí lo veo a Carlos Burga sufriendo acá al costado. Y el bot Le faltaba una letra Le faltaba una letra Ha borrado, ha corregido María Mercedes Digo, Maricarmen le ha dicho algo ahí Para servir a usted Bueno, Carlos Burga Tú querías que Diango se quedara Para batallar tú con él No Si ya no está en la silla no se puede Sandro acaba de ganarle la batalla Y Diango Tiene que despedirse Diango, tremendo De verdad, ahí están Esos aplausos, tanto del jurado Como la gente Cambió el voto En el último momento, así que yo estaba cierto Vieron que estaba Que él borró Así que Continúo con ahí O mi fama De siempre estar Cierto de que me engañas Y se debieron Estoy un poco decepcionado No sé, pero no Es que Sandro también es buenísimo Pero No sé Algo me Me gustó más En Tango Pero igual La vida no Perder y ganar Pero igual Un poco difícil superarlo Bueno Bueno Si te gustó Ese video Deja en like Escribe en los comentarios Lo que quieres Que tu reacciones En el próximo video Y haremos con mucho gusto Mi Instagram Mi Twitch Mi TikTok Todo Miguel Deja la Quino Con dos N Puedes seguirme Por allá Y así es ¿Te gustó mi camiseta? Yo la hice Los colores de De ver si No Pero Un poco aleatorio Pero No vemos en el próximo video Espero que de la próxima vez En las próximas reacciones Yo soy Yo Puedo acertar Nuevamente Este yo acerté Estoy seguro Es que borró Amigos Chao casitas